Rey de Reyes, linaje de campeones en batalla por el prestigio y la cima. Por esta noche, no importa otra cosa que salir victorioso ante todas las adversidades. Lucha por el Rey de Reyes, una batalla de campeones, por el honor de ser el mejor. Lucha por el Rey de Reyes